¡Gracias, Martín! No, de nada. Te salvas, tu hermano. Vamos a ver qué dice después tu invitado cuando venga. A ver si considera que te salvé o que te hundí. No, no, es un quisquilloso este François, ¿sabés lo que es? ¿Qué François es? No me dijiste. François... François Salmón. Es vegetariano, además. ¿Salmón como calamarón o no? No, 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 no. No, François Salmón, así se llama. Yo te lo conozco. Salud. Los vegetarianos no te importan. Detesto los vegetarianos. Para empezar, digo, con el debido respeto a todo. No me importa, pero tengo que quedar bien con este punto. No, yo te dije, lo más cerca a los vegetarianos que te puedo hacer es una comida de mar, digamos. Porque como todo el mundo sabe, los peces crecen en los árboles. Sí. Se parecen mucho al vegetal. Le vamos a hacer una moqueca, una moqueca de camarón. ¿Una qué? Qué pimienta eso. ¿Querés hacer un poco de Juanita en vez de Juanita y traerme los camarones? ¿Tenés camarones por ahí? Me dijiste. Juanito. Sí, señor. Dale. Este, referencias viejas, estamos arruinados. Lo de Juanita yo creo que nadie menor de 40 años lo entendería. ¿O no? Mirá, viejo, sea como fuera. La fiel servidora de Petro, la de Petro, la de Petro, la de Petro, la de Petro. Compañero. Muchas gracias. Pero vos ahora, por ejemplo, con los libros de viaje, has viajado muchísimo para escribir. Lo has escrito para poder viajar, no sé cómo es el asunto. Pero en todo eso, ¿puedo retirar? Sí, Juanita. Retiré nomás. En todo eso, continuamente aparece el tema de Morphe. Por ejemplo, en el libro, en el último, en el interior. ¿En el interior? Sí. Sí. Sí, bueno, el interior, vos sabés, es un recorrido por la Argentina. Y sobre todo por la parte norte. Y en el norte, hace unos años, se había perdido mucho, pero mucho realmente, toda la cosa de la comida local. Yo me acuerdo una vez que me pasé en la Quiaca, pero horas, buscando dónde comer un locro. Y no había. ¿Una empanada? No pasaba fideos, milanesa, todo eso que pasó a ser la comida pluriargentina, ¿viste? Y ahora, curiosamente, el turismo ha hecho que vuelva a haber comida local. Porque el norteamericano no viene acá a comer milanesa o tallarines, viene a comer locro, empanada, humilde, todo eso. Entonces ha habido una recuperación por el camino más raro, por un camino que pasa por París o por Nueva York, ha habido una recuperación fuerte de las comidas regionales en la Argentina. Y eso también está bueno, ¿eh? Yo creo que va a estar bien, sí. Guarda, Martín, tengo que quedar bien, ¿no? No me hagas cosas muy raras, ¿eh? Esto está a punto de estar.